¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? José, ¿no estás contento, tío? Estoy muy contento, pero es muy temprano para Cachille. Vamos a ver, esperamos un nuevo horario porque desde Turquía, que en Turquía nos levantábamos a las 8 de la mañana, es decir, 6 de la mañana, hora española, nos levantamos todos los días sin despertador antes de las 7 de la mañana. ¿Cómo se debe? Que nos levantamos, no hay ni luz y nos quedamos en la cama en plan, ¿ahora qué? Y nos quedamos mirando el techo. Quedando que amanezca, hombre. Sí. El caso, os pongo en situación y en textura. Estamos ahora mismo en Madrid, de hecho tenemos el evento de la nave en un rato, que ha sido un evento soldado, se han vendido todas las entradas y tenemos unas ganas de ir al evento y lidiar la parda con todos vosotros, increíble. Ahora tenemos la mañana libre. ¿Qué es lo que pasa? Estábamos desayunando y nos han mandado... Uf, madre mía. Contenido de calidad, eh. Suprema. O sea, para que hagamos una reacción, o sea, en este canal se han hecho muy pocas reacciones, pero es que cuando hay algo que reaccionar es que hay cosas importantes y que la ocasión lo merece. Estamos hablando de la aventura del Turcani. El barco abandonado, hundido, oblicuo de Turquía, en el cual tuvimos una aventura, problemas y parece ser que eran problemas más serios de los que creíamos en ese momento, ¿sabes? Flip. A ver, es que ¿sabes qué pasa? Que el chaval que conocimos allí, Mert... ¡Grande, Mert! Grande, porque gracias a él tenemos la traducción de lo que nos estaba diciendo la policía en el momento en el que nosotros estábamos diciendo. No entiendo nada. Y él no sabía ni inglés ni español. Y ahora esta mañana me ha pasado el enlace con la traducción de esa parte y llevaba un minuto viéndolo cuando ya le he dicho, a ver, mira, esto tal, hemos visto un minuto y hemos flipado tanto en un minuto que hemos dicho mejor, sacamos la cámara y vemos los 10 minutos de vídeo reaccionando porque es que seguro que hay barbaridades. Mira que teníamos sospechas de alguna barbaridad, pero es que en ese minuto, en cuanto le he visto la cara en plan José, hermano, ¿qué están diciendo esto? Y en cuanto veo así, digo, espérate, vamos a reaccionarlo con todos vosotros porque vais a flipar. Este vídeo se subirá ya cuando suban todos los capítulos del Turcani. Es decir, que en el vídeo anterior ya viene lo que ha pasado con la policía, ya lo sabéis, pero es que nosotros no lo sabemos y creo que es una reacción que merece la pena ver. Así que vamos a ver. Yo he visto otro rayado, ¿eh? Claro, este era el momento en el que estaban los policías acechando. Ya se escuchaban los pasos cerca, ¿sabes? El dialecto turco, ¿sabes? No te imaginaros cuando nos vemos que los policías están escalando, yendo por todas, colándose en el barco, jugando en su interioridad física. Y una voz por aquí y otra por ahí, golpes por ahí. Y nosotros ahí atrapados en el barco así sin gravedad. Tumbados así en horizontal, esperando. Aquí ya en cuanto vimos que estábamos muy cerca, como que quisimos salir. En plan, ¿no nos habéis pillado? O sea, hemos visto y... Hello, tal, ¿vale? Policía, ven aquí. Claro. Bien, Kamesh, Kamesh. Me encanta el inglés de colega. We go. We go. Bueno, tocaba irse. Los tenemos. Claro, por teléfono. Sigo de pillar la policía, loco. Me quedo atrapado. Ahorita, salimos por arriba. Es un galismo. Espérate, saliendo por el boquete. Hi, hi, por la ventana. Y aquí viene la primera perla, ¿sabes? We go. ¿Pelo rosa? Ahí donde está él. O sea, la toma de contacto... Vení aquí, ¿dónde estáis? ¡Pelo rosa! Es que soy gay. Perfecto, maravillosa actuación de la policía turca. Yo aquí todavía no había salido. Había salido José por el boquete y me tocaba a mí salir todavía. O sea, digamos que esta ha sido la parte de todo el tu GoPro, creo que es. Sí, sí. Luego está lo mío aparte. En el vídeo anterior tendréis todo mucho más estructurado, pero queríamos reaccionar a qué es lo que pasa. Toma de contacto. ¿Somos gay? Por el pelo rosa, ¿eh? No entendíamos a nosotros un carajo. Go, go, ok. Qué espectáculo, ¿eh? Oh, oh. Hostia, hay 20 policías, ¿eh? La mudanza. ¿Qué estáis haciendo? ¿Vale? ¿Dónde estáis? España. España. ¿Quién? Aquí, Chile. Hay alguien más, no sé qué. Vale, ahí tampoco nos habíamos enterado de nada. Lo habíamos así, sí. Aquí esto parece más normal. En plan, hay alguien más, ¿vale? ¿English? Me dijo que aquí la mando en ciudad. Ok, we have to... We have to leave. Que nos fuera más o menos por culo. ¿English o Spanish? Bacteria, bacteria. Aquí pasó una cosa rara porque decía... Sí, como no echaban, pero me señalaba para el agua. Y yo me acuerdo que le decía... Vale, pero que se sale por la izquierda. ¡Hala, hala, hala! Digo, pero por ahí. ¡Hala, hala! Y como llegando para el agua, güey. Yo, es que para el agua no me voy a meter. ¿Sale? ¿Bateria? ¿Sale? Vale, el policía preguntándonos por la batería. No, la batería, claro. La batería fue que escalando... José, sin querer... Bueno, se le cayó una... Me apoyé en una caja que había y pues no estaba sujeta en nada. Y deslizó y se cayó hasta abajo del todo. Pero vamos, de ahí a robar. Espérate, que es que... Ah, que vienen más cosas. Sí, 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 sí. No sabéis turco. Si no sabéis turco, ¿para qué vení a Turquía? O sea, como si lo hubiese turismo. Sí, sí, sí. Tenemos que ir por ahí, por vivir, sin agua. Ok, vivimos, pero está por ahí. Camara. Camara, eh, filmen, jump. Estamos haciendo parkour. Parkour, parkour. O sea, le pone mi colega en la cámara, en la jeta al policía, y dice la cámara, en plan... No, quítala, no me grabe. Y el José... Parkour, parkour. Jumping, jumping. Parkour, eh, jumping. Jump, eh... Ay, me... Jump. Jump. Esto es real. Dice, venga, vamos a arrestarlos por ladrones, no sé qué. Pero lo ha hecho partiéndose, ¿no? Sí, en plan, yo qué sé. Vamos a arrestarlos ya, que se callen ya. Pero todos son turco, y nosotros jiji, jaja, parkour, jump. O sea, nosotros en ningún momento sabíamos que estábamos a punto de ser arrestados por ladrones. Claro, y mira, dice... Y dice... No hay que probar que... Pero, ¿por qué han robado la batería? Deft, creo que es el ladrón, ¿no? Sí, no hay ningún... Bueno, no hay ningún robo, no hay ningún ladrón aquí. Probablemente estos chicos no los robaron. Vale. Ok, ok. ¿Y otro, José? Ah, ese luego explicamos. Hay otro. Esto es con la GoPro. Coge, coge cosas por ahí. ¿No entiendes lo que dices? Lo mejor de una película. ¿La hayas hecho todo? Coge, coge cosas, hermano. Ok. Vale, vale. Mira, mira cómo nos vamos. Haciendo el tobogán que es que me parto, tío. Es que qué patético, tío. Ah, se viene el momento... Dios, coge, coge. Ahora lo dice todo, yo creo. Hi. I think... Hijo de p*** de polinesia. Se acaban de ver, ¿no? Porque igual que yo... Que no estaban robando, creo que se estaban f*** ellos a sí mismos, ¿sabes? Siraca, cabrón, por el pelo rosa, ¿sabes? Claro, me he quedado marcado. Por otra vez, por otra vez. No puede ser verdad lo que acabo de escuchar, ¿verdad? ¿Verdad? Creo que se estaban f*** uno al otro. Hijo de p***. Con razón estaban de risa. O sea, no íbamos a ir arrestados por ladrones y por estar f*** de barco. Sí, sí, sí. Ahí estábamos nosotros en el barco haciendo hijos LR. Porque, madre mía, ¿no? What the p***? O sea, serán perros. No me lo puedo creer lo que estoy viendo, ni escuchando. Vente, 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 bueno. Bueno, seguimos. ¡Ah, dicen otro policía! ¡Pueden hacerlo! Pueden hacerlo, no es un crimen. No es un delito. No, el policía turco LGTB, por la verdad. Sí, sí, hay un policía más turco y otro más occidental, ¿sabes? Y bueno, si se están dando ahí por culo, pueden hacerlo, no es un delito. Bueno, aquí estaba el policía con el cigarro en la boca, que no sabía ni cómo avanzar. Y yo, de joder, en plan, mételo en el agujero. Pero el policía estaba viéndose a púa. Y yo, no pasa nada, yo la ayudo. Momento épico, ¿eh? Le doy la mano para que haga la prefi. Con el cigarro en la boca. Espectacular. Espectacular. Bueno, espérate que falta el momento salida, ¿eh? No, no, es espectacular. O sea, el momento de... Quiero que se están... Uno a lo otro. Bueno, eso no es un crimen, no sé qué. Entra yo discutiendo ahí. Pero mira cómo escalan para abajo. O sea, que es que la bajada era peligrosa. Se suelta la cuerda y acaban en el agua. Hostia, no, pero espérate que... Mira cómo hace la plancha. Hostia. Mira yo que te doy la cabeza en plan... Yo estaba diciendo, Dios. Ahora se viene cuando... Yo me asusté ahora, ¿eh? Mira el policía. Dice, tío, espero que esto sea seguro porque lo estoy haciendo por vuestra culpa, ¿eh? Gracias. Así, mirad. ¿Por qué me acuerdas? Me dejando por una cuerda diciendo, espero que sea seguro. Ahora más me caiga por el viento, ¿sabes? Y yo le estaba ofreciendo ayuda y el tío está a los cojones. Fíjate dónde me he metido en un barco oblicuo. ¿Por qué es tu culpa, loco? Un huevo, un huevo, un huevo. En España, la policía no está tan fuerte como tú. Yo aquí haciendo la pelota. Yo estaba diciendo que estábamos ahí dándonos fuerte y él diciendo, estás tú fuerte con el pedo rosa. Claro, yo haciendo la pelota a los policías. Es verdad que me sorprendió que lo hicieran, que se metieran y que le echasen huevos. Madre mía. Pero, digo, se lo voy a decir, casi se ponen así tontorrones, en plan, yo qué sé, y se enrollan, porque yo no sabía la situación. Pero han preguntado que qué teníamos en la mochila, pero en el momento lo enseñamos. No. Tiene sentido. Normal, si no entendíamos lo que estaba diciendo. Coño, pero dice, a ver, ¿sabes? No sé, si el policía quiere ver lo que tenemos. Sí, por lo menos la señala va, ¿no? Sí. Aunque vamos, que llevamos una mochila de cuerdas, que tampoco... ¿Estáis locos qué estáis haciendo ahí? Contándoles mi vida, así, como si me entendiesen. ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? No, no entendamos nada. ¿Qué hacéis ahí? ¿Parkour? ¿Parkour? ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? ¿Parkour, como tú? Yo me digo, ¿qué estáis haciendo aquí? Digo, ¿parkour? Y digo, ¿like you? En plan, como, ¿tú también hacéis parkour? Porque no veas cómo has saltado. Mira. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué habéis tirado la batería? Ya, como pantón de eso. O sea, la batería fue la que José escalando la tiró sin querer. ¿Parkour? Y me pongo a saltar. ¿Ese momento precibe, José? Vaya momento. ¿Por qué has tirado la batería? Ah, saltando. Bueno, bueno, bueno. Bien, bien. Lógica, lógica. Pero no sé si se refieren que están grabando un vídeo del barco o, oye, nos están grabando. Es verdad. Claro. Están grabando algo ahora mismo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que estábamos con tres cámaras encendidas, grabando toda la situación, grabando a todos los policías. Madre mía. Nosotros vimos esto y dijimos, esto también, nos pensamos que era abandono. ¿Tienes agua? Agua está seco. Vaya vida, tío, tío. Vaya vida, tío. Os puedo asegurar que José es la única persona en Turquía que ya va bañado ese día, ¿eh? Camiseta con el pelo rosa en bañador rosa. Chavales, invierno, Turquía hace un frío de la hostia. Y está mi colega sin camiseta y en bañador. Rosa, con el pelo rosa y me está diciendo cosas por llevar el pelo rosa. Policía, nada, o sea, nada. Nadie habla inglés. Espectacular. Usar el traductor. El policía, ¿qué va a estar la batería? Mientras yo estoy diciendo que le deis a like al vídeo, el policía raya con la batería. La policía me ha preguntado que qué le pasó a mis rodillas. Y es que cuando salí por el boquete, ese boquete rajaba. Y como salí nervioso de ver los policías que me estaban chillando, pues me rajé la pierna. Que de hecho, a día de hoy tengo que tener todavía... Bueno, que era esto. Pero en ese momento tenía literalmente la pierna súper sangrando. De parkour. ¿Parkour qué eres tú? Y yo, pues parkour, saltando tal. A ti no probes. No, 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 no. ¿Y tú contento? ¿Yo eres strong? No me la hagas como en que rodillas. ¡Oh, tía! En España, la policía no se hace... En España, la policía no se hace... En España, la policía no se hace... Y encima, se nos ve contentos. En España, la policía... Aquí decimos, venga, vamos a decirles que son los mejores. No, en España nadie hace eso. Vosotros estáis muy fuertes. En España están gordos. Se creerían que le estábamos tirando fichas a ellos también. Claro, como no sabíamos que nos estaban diciendo eso... Encima nosotros, José, con el pelo rosa, bañador rosa, sin camiseta, salimos del barco escondido. Yo con la rodilla sangrando. Yo con la rodilla sangrando. Sospecho que son gays. Me dio la mano en el barco y su pelo es rosa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cabrón! Yo te la di, pero tú me la cogiste, eh! Sí, 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 sí. Si le das la mano desde ahí, tú la diste. A ver, yo es que vi que se iba a caer al agua. Tú imagínate... Es que con Mara por querer sacarnos del barco Se cae al agua haciendo la croqueta Fíjate el argumento, ¿sabes? Es gay porque me dio la mano en el barco Y tiene el pelo rosa Así, literal Qué argumento, qué solidez No me lo puedo creer Primer día en Asia Es verdad, chavales El barco estaba en Asia Esto ha pasado en Asia Continente asiático Nuestro primer día en Asia fue así Gracias, si os está gustando el vídeo, dadle a me gusta Porque si a vosotros os gusta, a nosotros nos detienen en Asia No, pero siempre me han sorprendido Cómo se han metido, cómo han saltado, cómo han bajado por ahí O sea Aquí los policías, perdonad que estemos bloqueando así Mirando como para otro lado, pero es que literalmente estamos haciendo Como que hablamos entre nosotros Esperemos que no nos roguen esta toma Y la GoPro Nosotros, chavales, teníamos miedo porque, claro Ese material era oro, lo que estaba pasando Ahí era oro y ahora vemos que es Más oro del que pensábamos Imagínate que dice el policía Vale, tú y tú Dame las cámaras O sea, la tendríamos que dar Imagínate que se la llevan y toda la GoPro entera Y el Alan Mientra dándole a la GoPro A una, que él tenía dos grabando Y la GoPro Pip, 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 pip Claro, es que tengo la 10 y la 11 Entonces iba alternando en plan de Bueno, si me quitan una, tened la otra ¿Sabes? Para tener dos posibilidades Que es lo que pasa Que hay una, la 11 Que si alguien sabe quitarle el pitido Que me lo diga Porque en todas las GoPlos puedo poner pitido Alto, bajo, desactivado Pero es que en la 11 solo me deja Flojo o fuerte No me deja quitarlo Y claro, de repente suena mi GoPro Pip, 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 pip Y yo, uff Uff Pero bueno Vamos a ver como acaba esto A ver, espérate Nueva frase ¿Qué debería hacer con esto? Ojo que se viene el veredicto De nuestro destino Allá que vamos ¿Cómo se parte? Vale, somos españoles De las pocas frases con sentido En toda la conversación A ver Ah Yo Vale, chale Lo que pone aquí Es que los policías entre ellos Están diciendo Que han ligado con nosotros En plan Que nos han gustado los policías Porque estábamos diciendo Que en España Los policías no harían eso Y tal Y que no nos hubieran dejado Hacer lo que hemos hecho Están diciendo entre ellos Que nosotros Como que le hemos dado a entender Que ellos nos gustan Como policía O como hombre No lo sé ya Porque en España No nos hubieran permitido A la policía Hacer lo que estábamos haciendo Que no sé Si lo que estábamos haciendo Era parco O Lo grabar en la cara No sabemos Creo que le está diciendo Que los policías aquí Son finas Yo creo que están diciendo Que los policías son finas Si Tal cual Vale Vale Siguiente Frase ¿Qué están diciendo aquí? Están diciendo A los pescadores Creo O a la gente De la zona Que cuando Ellos lo han llamado En plan Diciendo Hay gente extraña Ahí en el barco No sé qué Se creían que éramos Afganos No sé por qué Es motivo Ni Afganos robando baterías ¿No? Son turistas Vale En plan Están ya No son afganos Son turistas No puede haber turistas afganos A ver Espera Podemos arrestarlos Pero no queremos Tenemos problemas Con la embajada Tío Que jarkoso Dios Que jarkoso O sea No nos han arrestado Porque no querían Problemas con la embajada ¿No? ¿Cómo problemas con la embajada? Pues imagínate La embajada española Ahora pa' peleos Que qué hacéis Arrestado Al saber Cómo está arrestado Ahí Si no tienen que sacar Yo qué sé Aquí no sé cómo va Que te arresten En otro país La verdad Fuera de la Unión Europea O sea Que no se han arrestado Porque les ha dado A lo mejor No hubiéramos tenido que quedar ahí Un mes De papeleos Para salir O algo Yo qué sé Y uno también Y uno también tiene que estar Enrayado De vernos Con tantísima naturalidad Y que nos da igual Mira Mira si nos da igual Que nos pregunta ¿Dónde cuál es nuestro equipo favorito? Vale Todos los trucos Acaban igual Cristiano Ronaldo Messi Madrid Barcelona Y están preguntando eso ¿De qué equipo somos? Barcelona, Madrid ¿Eh? Claro Y estos chavales Claro A los gays estos Ni al fútbol les gusta ¿Sabes? Es que es verdad Y yo ya por Darle un poco de coba De sí Yo Madrid Y José Barcelona Por la cara ¿Sabes? Pero bueno A mí me gusta el italiano Y al José le gusta el Messi Sí, sí, sí Ya está Por decir algo He loves Messi A mí Cristiano He loves Messi Con la puta He loves En plan Que te gusta Físicamente Le dice al policía Que me está diciendo Pelorosa Que yo loves Messi ¿Sabes? Vamos Es mi pajeo Con el Messi O algo Hostia Dime ¿Cuál? Eso ya Somos Derbi Derbi ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vaya currículum Te estaban partiendo Es que míralo Uno de los policías Que estaba afuera Le pregunta a los que ha entrado En plan Díselo Díselo ¿Los habéis pillado? Claro Y encima hicieron este gesto ¿La habéis pillado Dentro del barco? Uff Uno que ha venido después Sabe de los policías Y dice ¿La habéis pillado Dentro del barco? ¿No? En plan Que se lo han pillado Ok, ¿vamos? No, no Ok Acaba de decir Que nos podemos ir Pero no vengamos otra vez Y sí Que no volvamos Y estamos ya aplanando ¿Cuándo volve? ¿Ul día guirinje? ¿Guirinje? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Para robar la batería Pero yo no entendía nada Yo pensaba que era el dueño del barco Que estaba rayado Porque se le había roto la caja No sabíamos ni lo que era Y yo me acerqué a ayudarle Y digo Bueno, no sé Pues si hay que escalar Si se caen Me meto yo Los ayudo Pongo la batería en su sitio O sea Por ayudar Y estaban con una cuerda Hacían cosas muy raras Que es que está grabado ¿Do you need help? No se entera de nada No sé si es el dueño del barco Si se ha metido a coger algo No lo sé Está buscando algo Pero no sé el qué Voy a poner el traductor E intentar ayudar A ver ¿Sí o no? 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 Vale Y yo me acerco Y yo ¿Necesitáis ayuda? En inglés ¿Do you need help? Cojo el traductor Pelo pink Cojo el traductor de Google A todo esto Que la policía estaba tomando café A 10 metros En plan Que no ha dicho Iros de aquí Se sienten a tomarse un café Y me ven otra vez Delante del barco Hablando con los del barco Dirían Pero esta gente es gilipollas ¿O qué les pasa? Total Le pongo el traductor En plan Hablaos Para poder decirle en turco Os ayudo Y había un jovencío Que miró así Como diciendo Uff Todo rayado Y le dice al mayor Oye este tal Y dice ¿Eh? Otra vez le pongo el traductor ¿Necesitáis ayuda? Vale, vale, vale Y lo vi como cabreado Y digo Vale, vale Me voy Nos fuimos Luego de hecho comiendo Coincidimos encima En el baño Con uno de ellos Que pensará Hostia A ver lo que me va a hacer Este aquí El julandrón Vaya Vaya Ay Vale chavales Pues Yo sé que más de uno En el vídeo anterior Ha visto todo esto ya Y no le pilla por sorpresa Pero creo que era interesante Ver nuestra reacción A saber lo que ha pasado Nosotros acabamos de ver ahora Sin editar el vídeo Y sin nada La traducción De lo que nos dijeron Por primera vez O sea Nos hemos enterado Ahora Después de 10 días O 15 días ¿No? De lo que nos dijeron El primer día Ahí en el tour Yo pensaba que No había habido problema En plan que estaban de cacho en dedo Y ya está Pero acabo de ver Que había muchísima gravedad En el asunto Y os digo más Es que nosotros Volvimos al barco Después de la movida Joder que si volvimos Si hubiéramos habido esto Si yo que saber eso Bueno 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 Que lo veréis en los próximos vídeos Porque volvimos al barco Y tuvimos más problemas Y por supuesto Recordarte que si quieres Que subas todos los vídeos de Turquía Cuanto antes Necesitamos muchísimo apoyo Muchísimos me gusta Mañana otro vídeo de Turquía Muchos me gusta Que no llega Pues subo uno de Almería Tranquilamente Que será por vídeo Yo creo que No sé quién se lo ha quedado Hasta el final José ¿Qué podemos decir De palabras Para que demuestren Que han llegado hasta el final Y yo en señal de agradecimiento Darles un corazón Embajada rosa Luego de eso Embajada rosa Claro Es una mezcla de O arresto Arresto LR Arresto LR Cualquier cosa de esas Vale Cualquier cosa relacionada con Arresto LR Embajada LR Embajada Española LR Cualquier palabra Frase Relacionada con eso Le daré un corazón Porque habréis demostrado Que soy LR Los reales Os quedáis hasta el final Del vídeo Y hablando de LR Chavales Deciros que ya tenéis En la página No hay disponible Una cantidad de productos Impresionantes Productos que son Muchos Edición limitada Hay muchísima variedad Hay tazas Hay estuches circulares Estuches planos Mochilas de colegio Mochilas de cuerda Sudaderas Hay sudaderas nuevas Fluorescentes rosas Que están volando A lo mejor cuando suba este vídeo Ya no quedan Estoy viendo en pantalla Todo lo que hay Y si hay un producto Que te gusta Por favor Ve y consíguelo ya Que le envío 24 horas Pídetelo ya Como lo dejes Para más adelante Ese producto Va a dejar de existir Y nos va a dar Mucha pena decirte Es que no hay No hay más Bueno José ¿Qué te ha parecido? Conclusión final Espectacular Me encanta O sea quiero ir A más países así Solo para llevarme Estas sorpresas Siempre que no me detengan Deciros chavales Que estos no son Los únicos problemas Que tuvimos Y creo que va a merecer La pena Que nos traduzcan El resto de movidas Mini spoiler Problema Ay que no sé Hasta qué punto Quiero hacer spoiler Venga va Que este es el final Final aquí Poca gente lo va a ver Hay problemas Con un guardia de seguridad Porque nos metimos En un recinto Que costaba como Unos 50 millones de dólares Una zona abandonada Bueno pensábamos Que estaba abandonada Que costaba 50 millones de dólares O incluso más puede ser O sea Que decían 50 Pero creo que eran más Pero bueno yo sé 100, 200 millones de dólares Nos metimos Y hubo problemas Con el guardia de seguridad Por el que nos pillaron Hubo un soborno Una negociación Todo grabado Pero falta la traducción Hubo problemas Con militares Que vinieron Con AK-47 Con metralletas Que lo veréis En el resto de capítulo de Turquía Porque os aseguro Que ha sido el viaje más loco Hasta la fecha Os mando un abrazo enorme chavales Y nos vemos mañana como cada día A las 3 de la tarde Por supuesto Suscríbete Y activa la campanita Para saber que pasa En el resto de días Porque os aseguro Que vais a flipar Que esta ha sido La primera mañana José de Turquía La primera mañana Anda que no hay contenido Hardcore de Turquía O sea Todo el contenido de Turquía Es hardcore Literal Que arte Vamos a subirlo todo Y que lo veáis todo Un saludo muy fuerte chavales Y nos vemos mañana como cada día A las 3 de la tarde Cuidaros mucho Chao Línea recta Por mucho que quieran Joder con nosotros A día de hoy Nada nos molesta Protegidos por Dios Buda y Alay Si no los protege Josefka Tenemos la calle revuelta Subri que te socio comenta Subri que te